nuestras redes sociales a través de twitter arroba ing la diferencia, arroba ing la diferencia nuestro canal en instagram los amigos del ing guión bajo y nuestro facebook los amigos del ing bueno vamos con la información con la orientación que ustedes quieren oír como lo son los titulares de la prensa deportiva a nivel nacional e internacional por cortesía como todas las mañanas del grupo o de la página web mejor dicho de nuestro amigo gregorio fernández www.bedwin257.com donde cobras al instante si señor www.bedwin257 puede jugar galgos casinos hipismo internacional señor de los estados unidos de australia también carreras de galgos y lo mejor de todos cobras al instante www.bedwin257.com que presenta los titulares del diario meridiano para el día de hoy fútbol messi como una uva si señor la estrella albiceleste despeja las dudas y comandará a la selección argentina para el duelo de esta noche ante paraguay con el cual pues se abre la tercera fecha de la eliminatoria premundial sudamericana rumbo pues al próximo mundial de fútbol otros titulares en la parte inferior derecha en relación pues a nuestra liga de baloncesto nos dice superliga toma medidas los organizadores se preparan para recibir público en las tribunas de los gimnasios en la ciudad de ascensión margarita es bueno donde se hará esta primera vamos a decirlo prueba entre comillas donde pues como se comenzará a recibir público justo cuando se informe oficialmente de dos casos de jugadores positivos por hoy bueno allí estaremos viendo cómo irá esta nueva medida que va a adoptar la superliga de baloncesto público selecto pero esto va a traer consecuencias como ya ha sucedido en otros países así que suerte a los organizadores de la superliga de baloncesto venezolana con esta nueva medida para el ingreso de públicos y por supuesto en su parte inferior derecha nos dice la mejor información sobre el 5 y 6 nacional y el programa dominicano tendrás mañana con el suplemento de meridiano valga la cuña a través pues en el diario meridiano en su portada principal nos dirigimos hacia su sitio web triple doble de meridiano punto net allí resaltamos la noticia motivado pues a los contagios de kobex la reciente en el fútbol europeo en relación al croata vida jugó 45 minutos contra turquía cuando era positivo por bueno imagínense ustedes en relación al fútbol internacional también nos dice que cucurela es convocado a la selección española española disculpen por la lesión de galla bueno ese es el cambio que tiene la selección española motivado pues a la selección de uno de sus importantes figuras en lo que a baloncesto se refiere nos dice van flip busca salir de los ratos y tratar la agencia libre otro cambio importante es el de los kings de miami que no tienen previsto darle este año una excepción al pibot van a de vallos y cerramos con nfl a don roger dice que hay doble rasero de la nfl en la política del coronavirus bueno vuelve a ponerse coronavirus al tapete en las diferentes disciplinas del deporte a nivel nacional e internacional bueno recuérdense que tuvo una pandemia y lo ha dicho la organización mundial de la salud que no es nada fácil hay que aprender a convivir con ella pero hay que respetar estrictamente pues las diferentes medidas de biosaludidad que hay que implementar como lo son el distanciamiento social uso correcto del tapabocas y otras medidas que en cuanto al deporte son necesarias aplicar ya que no se puede usar el tapabocas entonces esas son las informaciones que nos ofrece el diario meridiano para el día de hoy que fueron presentadas por cortesía de la página web www.bedwind257.com página web hay muchas pero como www.bedwind257.com muy poco juega el fabuloso mundo de los casinos como que si estuvieses en la ciudad millonaria de las vegas la mejor interfaz los mejores gráficos y lo mejor de todo cobras al instante www.bedwind257.com que presentó los titulares del diario meridiano para el día de hoy en su portada principal bueno vamos con la información chicos del pronóstico sí señor entrando en materia ya tenemos listo nuestro amigo vía y pichado chico para el el día de hoy que es presentado por la gente de el club vip premium si señor parley pismo y pismo y parley jugadas profesionales parley de dos o tres logros y la directa la directa el día a la que no falla más 58 416 841 4650 para que ingreses al grupo selecto de los miembros del club vip premium de nuestro amigo merchan también juegas el pismo nacional con el asesoramiento y logadas profesionales del equipo de trabajo del club vip premium más 58 416 841 4650 que presenta la información de nuestro amigo carlos andrade vipichado para el día de hoy recuerden su suscripción directa person person a través del más 58 416 059 57 33 más 58 416 059 57 33 vipichado excelente numerólogo analista deportivo y también del hipismo para hoy nos dice su información vía y png dígale a todos sus oyentes en el fútbol bueno algunos errorcitos ya hemos dicho que la vaca pero eso es la parte de ya que ya hoy si tenemos todo bien engranado el fútbol chico ruso señor en el fútbol de los amistosos internacionales nos referimos la alta de rusia que está en 2.5 hora 2 pm ese compromiso lo dice vipichado rusia la alta de ese compromiso en los amistosos internacionales de el fútbol que se estará desarrollando el día de hoy la alta que está en 2.5 del equipo de rusia es el regalo de nuestro amigo vipichado recuerden contactar los problemas 58 416 059 57 33 vipichado y su suscripción para que sea un consecuente gran ganador a las loterías los animalitos excelente pulso que lo han contactado por acá bueno nos pasó la información de los animalitos a partir de la próxima semana vamos a tener porque mucha gente nos escribió y su información de los animalitos bueno ya vipichado va a estar dando su regalo abierto a partir de la próxima semana ayer nos los envió ayer no podemos salir al aire hoy estamos acá bueno no nos los envió así es esto y tenemos un regalito por allí de albordo carlos ramírez que ya no los envió por supuesto a nuestro privado así que para hoy vipichado la alta del equipo de rusia más 58 416 059 57 33 es su contacto para su suscripción recuerda que fue presentado por la gente del club de piprión jugadas profesionales para la de otras logros al de perdón con la información que te ofrece el club baby premium para la de dos o tres logros la directa de día para que sea un consecuente ganador más 58 416 841 46 50 que presentó la formación del pronóstico de vipichado carlos andrade para el día de hoy bueno de esta manera estamos culminando nuestro primer bloque o segmento ya venimos con la información de la portada del diario líder y por supuesto la información de los grandes del parlay de nuestro amigo anderson vaya buscando su papel y lápiz ya venimos con más bueno si continuamos con el programa sensación el programa revelación los amigos del ing deporte sipismo y mucho más y señor nuestra misión que todos nuestros oyentes mantengan la sonrisa como la del guasón así señor de oreja a oreja con las orientaciones con las informaciones con el pronóstico del mejor staff número uno a nivel nacional e internacional el de los amigos del ing deporte sipismo y mucho más continuamos en materia de información deportiva vamos con los titulares de la portada principal del diario líder en deportes puedes ingresar a la misma a través de www.liderendeportes.com que es presentada o patrocinada por el grupo arroba moniesport la diferencia en grupo de apuestas grupo de apuestas hay mucho muchísimos pero como arroba moniesport muy poco lo que te da la transparencia y lo más importante chicos su dinero está protegido usted jugó ganó y cobró al momento el pago diario eso está pasado de moda en el grupo arroba moniesport de latinoamérica para el mundo arroba moniesport si señor directamente desde perú contacta a un grupo person to person a través del más 51 927 259 705 más 51 927 259 705 un grupo personalizado de perú para latinoamérica y el mundo arroba moniesport la diferencia en grupo de apuestas que presenta la información del diario líder en su portada principal para el día de hoy nos dice lo siguiente fútbol si señor sumar es vital la vinotinto saltará mañana al estadio morumbí de sao paulo con la misión de alcanzar al menos un punto la selección cuenta con todas sus piezas pero enfrentará al siempre poderoso e invicto brasil bueno eso es lo que nos dice el diario líder en su portada principal nada es imposible en esta vida y ahí tenemos talento de sobra chico allí está demostrado pues el excelente papel de nuestros jugadores en el fútbol europeo específicamente en españa y por qué soñar con una victoria ante el dificilísimo equipo de brasil otros titulares en lo que habla a los premios de la mayor lee béisbol bíbar y bauer fuera de lote en el saiyon si señor el derecho de los indios recibió este galandón galardón y por supuesto el otro lanzador bauer que haga de la liga nacional también por parte de la liga nacional perteneciente a los rojos ganó con amplia ventaja pues el galandón de la liga nacional bauer y bieber en la americana esa es la nota aunque está un poco allí borrosa bueno trata a la ley la tratamos de cifrar para todos ustedes eso es lo que nos dice en relación a la mayor lee béisbol el premio saiyon correspondiente a la temporada 2020 liga venezolana de liga venezolana de béisbol profesional espera por la mayor lee y la ofat para cantar play ball señor los preparativos de nuestro béisbol criollo muy pronto muy pronto en el mes de diciembre dios mediante estarán pues los leones del caracas los tiburones de la guaira las águilas del sur y entre otros demostrando pues su talento para obtener el campeonato 2020-2021 hoy se cumplen 29 años el debut de car herrera allen chico en la nba importante fecha bueno ahí está pues citando el diario líder en el recordatorio pues de la aparición por primera vez de un venezolano en el mejor baloncesto del mundo como lo es la nba y dúdame el positivo con covix bueno el director técnico tendrá que aplazar su debut motivado pues que estaba apuntado para este domingo motivado pues a que tiene que guardar la cuarentena ya que resolvió contagiado con el covix 19 vamos con las informaciones que encontramos rápidamente en su página web nos dice en la premiere sueñan con la vuelta de cristiano al manchester united sí señor otras informaciones nos dice bioseguridad será la clave del éxito de la temporada del béisbol en relación pues a lo que les decía ahorita la apertura o la opening day de nuestra pilota creó ya acá en esta amada patria venezuela y cerramos con la información vino tinto busca un mayor equilibrio en el morumbí bueno esas son las notas que nos ofrece el diario líder presentadas por supuesto por cortesía del grupo arroba money es por la diferencia en grupo de apuestas grupo de apuestas hay muchos muchísimos hoy activos con el fort rey ya por ahí estaban los clientes del grupo arroba money es por bueno pasando solicitando los programas para analizar las carreras hoy va activo el fort rey bueno no se pierda jugar hoy desde la comunidad de su casa de su apartamento a través de la aplicación del whatsapp totalmente gratis acá no requiere registro únicamente escribir al más 51 927 259 705 y allí te van a dar los detalles para que ingrese a un grupo personalizado y comiences a hacer tu abono y a ganar con el grupo arroba money es por porque tu dinero está protegido y cobras al momento arroba money es por presentó los titulares del diario líder para el día de hoy bueno vamos con la información chico de nuestro amigo anderson si señor entrando pues en materia de pronóstico le corresponde el turno a nuestro amigo anderson de la comunidad los grandes del parley que es presentado como todas las mañanas lo estamos haciendo agradeciéndole pues a nuestro amigo anderson su apoyo el amigo anderson es presentado por cortesía de el grupo arroba money es por en su sala de parley si señor quiere jugar estos logros deportivos bueno allí tienes el grupo arroba money es por de nuestro amigo anderson de la información de la comunidad los grandes del parley para que juegues y ganes con la información de los grandes del parley que para el día de hoy nos dice no disculpe un errorcito acá la publicidad de nuestro amigo anderson el pronóstico es presentada por la base que los entretelones no nos ayuda mucho el internet es presentada por cortesía de cambios el y si señor cambios el y tu dinero está protegido ya le tenemos allí actualizada por supuesto lo que es la tasa de cambio para que transfieras soles dólares bolívares a bolívares cambios el y la mejor opción la mejor casa del mercado porque tu dinero está protegido cambios el y que funciona desde perú también a través del máximo 61961856860 cambios el y dólares soles a bolívares recibe a través de bboa provincial bcp y ya pe allá en perú y por supuesto transfiera acá a venezuela travesa vanesco venezuela y mercantil cambios el y la mejor tasa del mercado tú no eres transporte y nos presenta la información chico de nuestro amigo anderson de los grandes del parley un pequeño del día allí pero ya corregimos que lo importante eso sucede en los programas totalmente en vivo ya corregimos que lo importante errar es de humano y corregir es de sabio vamos con la información de nuestro amigo anderson de la comunidad de los grandes del parley para el día de hoy bueno se viene de súper regalía tres logros para que ustedes ganen una en brota y una y dos bajas bueno ahí está el que sea este parley bueno este parley va a dar una excelente proporción no les tiembla el pulso cortesía de arroba lg parley es el twitter de nuestro amigo anderson y por supuesto instagram con la misma dirección para hoy nos dice nuestro amigo anderson de la comunidad los grandes del parley a jugar chico en la europa league esto es en baloncesto vamos a jugar el salgaris chico que en brota el salgaris si señor que estará hoy pues de visita vamos a jugarlo en la euro league pero de baloncesto al salgaris que está en más ciento cincuenta el logro a ganar es el primer regalo de nuestro amigo anderson y en la euro league igualmente usted va a buscar el encuentro del barcelona contra el fenerbahce o el fenerbahce que estarán pues disputando ese compromiso hoy a nuestro amigo anderson le gusta la baja la baja de ese compromiso que está en ciento cincuenta y tres tantos usted va a jugar la baja y cierra su regalo en la nfl en con corks y los titanes es mejor dicho los potes los titanes que se estarán enfrentando hoy y el amigo anderson nos dice que es le gusta la baja de ese compromiso 48.5 así que en la nfl con titans si señor la baja de ese compromiso y en la euro league dos regalitos el salgaris a ganar una en brota y la baja del barcelona que estará pues disputando hoy su compromiso frente al fenerbahce allí tienen pues la información de nuestro amigo anderson de los grandes del parley para el día de hoy que fue presentada por cambios el y la mejor opción para transferir dinero desde perú hacia venezuela la mejor tasa de interés tu dinero está protegido recuerda contactar a nuestros amigos de cambios el y ahí está yomar echó a sugerente general por el más cincuenta y uno nueve seis uno ocho cinco seis ocho sesenta más cincuenta y uno nueve seis uno ocho cinco seis ocho sesenta cambios el y transfieren dólares sueles a bolívares de forma inmediata que presentó el pronóstico de nuestro amigo anderson leal de la comunidad los grandes del parley para el día de hoy ya venimos con la última parte de nuestro programa sensación revelación los amigos del ing deporte simpismo y mucho más con las informaciones que encontramos en la web 2.0 y por supuesto el pronóstico de este humilde seguidor el ing la diferencia para el día de hoy bueno si seguimos con la última parte de nuestro programa el programa sensación el programa revelación los amigos del ing deporte simpismo y mucho más bueno vamos con las informaciones deportivas que entramos a nivel de la web 2.0 y que como todas las mañanas estas informaciones son presentadas por cortesía de maría castro asistente virtual profesional si señor especialista en marketing tu mejor aliada tu mano derecha tu mano alí tu mano amiga y en ese es maría castro asistente virtual profesional si señor quítate ese dolor de cabeza sal de la prehistoria delega eres una persona muy ocupada a tus gestiones bancarias gestiones administrativas bueno tus redes sociales en una experta a través del más 58 416 944 0199 o a través de su red social instagram arroba maría castro ave y un bajo recuerden que ave es de asistente virtual y también su página web arroba triple doble punto maría castro ave punto com allí tienen pues todas las herramientas para que contacten a una verdadera profesional maría castro ave asistente virtual profesional bueno vamos con las informaciones que encontramos en la web 2.0 nos dice en relación a nuestra fútbol venezolano con mira pues a lo que será la serie del caribe 2021 venezuela y panamá jugarán el primer partido de la serie si señor ya está pues conformada pues las los sorteos para la realización de la serie del caribe 2021 si señor bueno maradona a un paso de ser dado de alta pero con un largo tratamiento bueno dios gracias en la excelente ex jugador excelente estrella del fútbol argentino se recupera satisfactoriamente y en lo que a la nba se refiere bueno ya se confirma pues que este 22 de diciembre iniciará la temporada 2021 con 72 partidos por franquicia ese es el nuevo formato motivado pues al COVID-19 y usted se está informando pues acerca de cómo estarán pues realizando los diferentes compromisos para esta temporada de la nba 72 partidos nuevo formato en la nba así que muy atentos con esta información bueno vamos con otras informaciones que encontramos también en la web 2.0 tiene que ver en relación al baloncesto de la nba también Tim Duncan dejará el puesto de entrenador asistente de las escuelas de San Antonio mejor conocido como los Spurs de San Antonio otra información en relación a los juegos Tokio 2020 ahora Tokio 2021 contempla prohibir los gritos del público en los estadios bueno se están tomando diferentes medidas de bioseguridad para tratar pues de reducir al máximo los contagios de esta pandemia global en baseball nos dice que Silvino Bracho vestirá la camiseta de los gigantes de San Francisco bueno allí tienen esa importante noticia la Binotinto realizó su cuarta sesión de entrenamiento bajo una lluvia intensa allá en Brasil bueno ahí está dando el todo por el todo observamos en la gráfica pues a uno de los alqueros de o porteros de nuestra selección Binotinto dando el todo por el todo en sus entrenamientos Mineiros de Guayanas o Mineiros de Guayana venció 2 a 1 a Prudyán con un par de goles del avioncito Richard Bracho y cerramos con la noticia en relación a la Fórmula 1 Lewis Hamilton puede igualar en Turquía los 7 títulos mundiales de Mijael Schumacher bueno casi nada iba enrumbado pues Hamilton a igualar esta importante marca bueno esas son las informaciones que encontramos en la web 2.0 cortesía pues de nuestra patrocinante como lo es María Castro Asistente Virtual Profesional gana más tiempo productividad y organización para tu negocio de empresa contratando los servicios profesionales de María Castro Asistente Virtual allí tienen pues también su página web donde pueden detalladamente con calma ingresar www.mariacastroab.com y allí están pues los servicios que les ofrece esta excelente profesional bueno ustedes allí observan el video parte como les dije ayer antier de los aportes que nos hace esta excelente profesional y les recomiendo para que se quiten ese dolor de cabeza deleguen para que su negocio de empresa suma sume sume y suba como la espuma en relación pues a lo que en marketing se refiere aumenta tu ganancia contratando a María Castro a través del más 58 416 944 0199 María Castro Asistente Virtual Profesional que presentó los titulares o la información mejor dicho que encontramos en la web 2.0 en relación al mundo del deporte bueno vayan buscando su papel y lápiz porque ya entramos en materia de pronósticos ya tenemos lista la información chicos de nuestro amigo el gordo José ajá ahí está bueno el gordo José hoy mucha gente nos pedía la información de los animalitos lamentablemente bueno muy comprometido o con muchas ocupaciones el amigo VIP Chavo nos envió nada más su regalito en el mundo del deporte pero para mañana Dios mediante nos estará haciendo llegar la información de los animalitos vamos con la información entonces de nuestro amigo el gordo José chicos ustedes conocen el pulso del gordo José Carlos Ramírez si señor para el día de hoy nos da una información abierta que va a ser presentada por cortesía de la gente del club VIP Premium si señor parley pismo jugadas profesionales vas a recibir parley de dos o tres logros y por supuesto la directa del día para que seas un consecuente ganador con las informaciones que te ofrece el club VIP Premium sal de perdedor más 58 416 841 4650 bueno ustedes conocen este tipo de información no es necesario extendernos tanto que presenta la información del gordo José chicos y señor nuestro amigo Carlos José Ramírez recuerden seguirlo a través de su cuenta oficial en Twitter arroba gordo josé 78 arroba gordo josé 78 allí tienen pues los animalitos que vamos a jugar hoy para el loto activo, la granjita, la granjita, el loto activo de acá de Venezuela ya nos estamos promocando para las operadoras internacionales como el retón activo de Perú, lo activo de Colombia comenzamos a trabajar con las de acá chicos con el loto activo y la granjita del gordo José nos dice para hoy a jugar chicos la vaca, el cochino, el burro y el camello vaca, burro, cochino, camello son las informaciones del gordo José para el día de hoy si señor, la vaca no es este bueno ese animalito allí está un poco difícil vamos a pronosticar porque si sale el caballo sale la vaca le vamos a colocar entonces cinco animalitos chicos para no enrollarnos mucho la vaca, el burro, el cochino y por supuesto la jirafa y como cuando sale el burro y la jirafa sale el caballo ustedes van a colocar allí el caballo caballo, vaca, burro, cochino, jirafa son las informaciones del gordo José síguelo en su cuenta oficial de Twitter arroba gordo josé 78 para el día de hoy el octivo y la granjita, la granjita el loto activo allí tienen pues en pantalla de todas formas los animalitos que ustedes van a jugar para el día de hoy que fue presentada por cortesía de la gente del club VIP Premium más 58468414650 que presenta pues la información del gordo José allí tienen pues ese regalo cortesía del ING La Diferencia en su sección de pronósticos y nosotros en la parte deportiva bueno vamos a darle nuestro regalo como siempre que es patrocinando por la sala de parley del club de la sala de parley del grupo arroba monias por la diferencia en grupo de apuestas puedes sellar tus logros con toda confianza y cobras al momento ingresa ya a través del más 51-927-259-705 en la sala de parley del grupo arroba monias por que presenta la información del ING la diferencia para el día de hoy sí señor nosotros vamos a poca cartelera no hacemos nada con ese logro de Argentina el logro del barca en lo que es la UEFA LIF nosotros siempre buscamos la buena proporción y por eso es que ustedes escuchan el programa Sensación el programa Revelación los amigos del ING Deportes y Pismo y mucho más porque el ING marca la diferencia como dice nuestro amigo Segundo López con sus pronósticos nosotros hoy nos vamos a ir de regalo chicos el encuentro entre Bolivia y Ecuador Ecuador y Bolivia sabemos que Bolivia es un equipo difícil en casa pero Ecuador tiene mejor nivel futbolístico y creemos que así sea por la mínima va a ganar hoy el equipo de Ecuador está en buena proporción este logro menos 110 vamos a jugar si conmigo no me tiembla el pulso el regalo del ING la diferencia el equipo de Ecuador a ganar en las eliminatorias premundialistas sudamericanas el equipo de Ecuador a ganar que estará visitando a Bolivia allá en La Paz así que a jugar a jugar a Ecuador a ganar es el regalo del ING la diferencia presentado por cortesía del grupo en su sala de Parley y a tu logro deportivo con toda confianza con toda confianza alta, baja under, over como la quieras llamar arroba money sport a través del más 51 927 259 705 estás en Perú bueno allí mismo contactas puedes transferir como tú quieras a través de las diferentes platas bancarias estás en Colombia Venezuela donde tú quieras arroba money sport la diferencia en grupo de apuestas que presentó la información del ING la diferencia bueno de esta manera estamos llegando al final de nuestro programa bastante detalles allí bueno es que el internet no nos ayuda pero bueno hacemos lo humanamente posible para grabar el programa y bueno ya lo hicimos misión cumplida hagan el bien sin mirar a quien me cuiden y a jugar los pronósticos del día de hoy para que mañana manejas con la sonrisa como la del guasón jajaja sí señor Dios me lo bendiga y hasta mañana y hasta la próxima Gracias. 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 Gracias.